¿Cuál fue la caricatura más vieja que viste? La más vieja que vi Diría los Thundercats O no sé si fue primero Thundercats o Dragon Ball No, creo que fueron Los Thundercats primero, porque Dragon Ball Es del 89. Pues que estoy entre Entre esos tres Mi trinidad sería Los Thundercats, Dragon Ball Y Supercampeones. Yo la caricatura Más vieja que me recuerdo Madre, pues los Picapiedras De los 60 No, pero fue repetición Ya cuando llegaron conmigo ya Ya habían hecho Pues empezaron en blanco y negro para empezar No me tocó en blanco y negro Pero pues todo eso lo dejan a Barbera o los supersónicos Y eso pues es las caricaturas más viejas que conozco Bueno, no creas que no vi este Ese tipo de caricaturas, obviamente A mí, como tú dices, a mí me tocó la repetición Yo sí tuve esa como que Esa niñez, por así decirla Y entonces Sí disfruté muchísimas de esas caricaturas Sé, o sea Sea así tal cual Varios episodios de la Pantera Rosa Encantada la Pantera Rosa Los Picapiedras, los supersónicos Como dices Y fíjate Lo más curioso es que Todas esas caricaturas Eran como tipo de familia Pues para los niños Pues que a pesar de que eran para niños Tenían temas que Muy adultos O sea, de niño los veías y te reías Pero ahorita de adulto los ves y le entiendes Sí, le entiendes Pero haz de cuenta que yo fui muy explícito O muy gráfico Este, al principio Porque la primera caricatura que vi fue South Park South Park La primera Ajá Uy, yo ya la vi de adolescente creo que No, brother Yo tenía que ¿Qué te gustó? Unos cuatro años ¿Cuatro? Cuando empecé a usar de mi razón La primera caricatura que yo creo haber visto Fue South Park Y la vi porque Haz de cuenta que es la típica En la peda entre los tíos Y uno morrió Que ya se quiere ir Apá, ¿sabes qué? Tengo sueño No, pues que vayas al cuarto Allá del primo de la tía Y pues como Yo tengo mis primos de mi edad Pues en ese entonces Estábamos chiquitos Entonces yo estaba con mi prima Nos mandaron para ¿Qué tantos años se llevan todos estos primos? Perdón, me interrumpa ¿Qué tantos años se llevan todos estos primos? ¿Meses? Ah, ¿sabes? Todos, todos se han corrido Entonces Lo que pasa es que no nos podíamos dormir Porque hacía un vergal de frío Y llega nuestro primo Ah, pues quieren ver esta caricatura Y tenía Un chorro de DVDs De las primeras temporadas de South Park No sé si las tiene ahorita Pero esa banda ya es una reliquia Sí, ya Y era una teleplasma Donde le podías insertar discos O sea, tenía un DVD integrado ¿Qué te gusta ya? Como 16 años De tener Pues que Sí, como 16, 17 años Ya de existir esos DVDs, ¿no? Sí Sí Madre Pero DVD no eran VHS No, eran DVD Te lo juro Te lo juro ¿Sí te tocaron los VHS? Uf, como 2, 3 Recuerdo haber tenido el de Shrek El de la 2 Ah, no, yo el 1, güey Y pirata, güey ¿Cómo es un VHS pirata, güey? La magia, güey La magia y la piratería, güey No es chicanada, güey Sí, güey Pues era un CD Bueno, un CD hoy Un casete en blanco, güey Lo volvían a regrabar, güey De hecho, yo llegué a grabar Con varias películas Que tenemos ahí en la casa Varios programas Ah, porque está la grabadora Bueno, me imagino que con eso funciona Pues total, pues ahí eran DVDs DVDs de South Park Y bien inocentes mi prima y yo O sea, estábamos ahí Y nosotros bien emocionados Cuando empezaba la intro de South Park Pues estaba en inglés Ajá Pues nosotros bien emocionados Acá, mira el señor tocando el banjo Y así empezaba la serie Y pues un chorro de groserías, güey Pero tú, es que para ser sincero De niño, güey, yo no vi caricaturas groseras Yo sí Vi caricaturas con doble sentido Pero groseras, no No recuerdo haber No, no O sea, que dijeran groserías Literal, así como en South Park No, no me tocó No, y estaban bien explícitas Hasta las repetíamos ahí Pero, o sea Como éramos niños Independientemente de eso De no saber cuál era el significado Se escuchaban como De una manera Que si nosotros las repetíamos Nos iban a regañar, pues Como que ya está integrado eso De alguna manera Yo las groserías las aprendí más de amigos Que de caricaturas O de, bueno, ya las aprendí de caricaturas Y pues en kinder y en la primaria De veras Pero sí, güey Mi primera caricatura fue South Park No me acuerdo qué episodio era Pero tardé años y años y años En volver a encontrarme con South Park Y nomás por la intro Supe Esa es la serie que vi Yo fíjate que South Park No, como yo no era de niño Nunca tuve cable No, en mi vida Créeme que lo Lo vi hasta adolescente, güey Y en la casa de un amigo No, pues es que yo Nunca tuve cable Hasta apenas cumpliendo 11, 12 años Sí, no, yo ya tenía como 16 Cuando rentamos cable Y creo que veía más pinche Disney Channel Sí Pero, ¿qué caricatura recuerdas de Disney Channel? Yo recuerdo una Una bien curada Que mezclaba animación con live action La de peces solos No la vi, güey No, está bien, güey Es que a mí me encantan Cómo intercalan este Entre la calidad de la animación Y lo que es en live action ¿Nunca viste ¿Quién mató a Roger Rabbit? Vi la película Pues era película Ah, sí, bueno Que venía similar a eso De que venía gente real Con animación Pero la verdad La animación estaba muy subida de tono Tipo Space Jam Ajá Pero es que Space Jam A estas alturas ya Como que envejeció mal, ¿no? La animación Sí Pues que No tanto que envejeció mal, güey Sino que Al Yo siempre he dicho Cuando les hacen películas nuevas Como que Que también El peso de lo mal Que se hizo la nueva, güey Recae en la vieja, güey Sí No sé Que por esa La segunda De Space Jam O sea No, pues Sin pena y sin gloria La neta pasó Claro Pero yo te digo Las caricaturas que yo veía De niño Parecían más novela, güey ¿Por? Porque por ejemplo Nunca llegaste a ver Heidi Sí Esa que decía Güey, yo lloré con esa Yo lloré con esa caricatura, güey O sea A la niña, güey La mandan a vivir al monte Con el abuelo, güey Después se la llevan a la ciudad Alejándola del abuelo, güey Y en la pinche ciudad, güey La tratan bien o gente, güey No mames Yo lloraba con esa pinche caricatura, güey Y a esa edad tú la entendías Sí ¿De veras? Sí A mí más lo que me hacía Causar ese sentimiento Era O una escena triste O una ocasión triste Dentro de las películas Yo la escena más triste Que recuerdo de Heidi Por ejemplo Eh, güey, Heidi, güey Ya soy viejo, güey Te robaste La escena más triste Que recuerdo de Heidi, güey Fue de que la mandaron A la ciudad, güey La La Heidi ¿Cómo se llama? Le estaba guardando Unos parecidos a la abuela Del morrio con el que se juntaba No creo que era Pedro Creo que era Pedro Ah, güey En la caricatura original Tenía otro nombre Ya sé, no Jackson o algo así Peter No, güey Y hace cuenta que la Heidi, güey Le empezó a guardar panecillos A la abuela, güey Panecillos Ajá, o sea Pinche bola de pan, güey Y hace cuenta que Porque la abuelita No traía dientes Y el pan que hacían en la montaña Estaba bien duro Ajá Entonces como ese estaba blandito Se lo estaba guardando, güey Y pues lo guardó Debajo de su cama Pero pues no sabía Que se hacían duros, güey Entonces la Una señora mala, güey Que las cuidaba Le descubrió Y que se los tira Y la Heidi llora y llora No, no, son palabras de Pedro Güey, yo estaba Llore, llore Con esa pinche escena, güey Qué denso, brother No No Y eso Y eso era poco, güey Las pinches caricaturas Por ejemplo Había una que se llamaba Remy Que era más o menos Por esos años, güey Ya, y ya me perdí Ah Era la historia De un pinche morrido, güey Huérfano, güey Que tenía que tocar en la calle, güey Porque Para conseguir comida, güey Tenía un pinche changuito, güey Que se llamaba Alegrino Algo así, güey También Bien pinche y densa La caricatura esa, güey Y la de Candy Candy Pero Candy Candy era una zorra Y también O sea Tampoco la topo ¿No ocurres Candy Candy? No Bueno Bueno, recuerdo haberla visto Pero no No, no recuerdo No recuerdo de qué trata No, yo la he visto en la historia No me acuerdo muy bien Yo pensé que No la vi tanto Yo pensé que era tipo Como tipo Sailor Moon Así Pero que nada más Se trataba de Candy 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 Ah, Sailor Moon Muy buena caricatura ¿No la viste? Es que yo sé del tema Porque yo vendía mercancía Pero pues hasta ahí Y ¡Gracias por ver el video!